... Pascual Maragall, expresidente catalán, es una de sus víctimas con motivo de este Día Mundial del Alzheimer. Ha querido protagonizar un documental sobre cómo la enfermedad va evolucionando en su cerebro y también cómo influye todo ello en su entorno más cercano. El Alzheimer es uno de los retos más importantes que está teniendo la medicina en este siglo XXI. Los afectados por esta enfermedad se van a triplicar en tan solo 40 años.